¡Colgar los momentos y hacer volar los recuerdos y olvidar todo aquello que me llevo! Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el cómic de Batman, La Dinastía del Caballero Oscuro. Este cómic se estructura en tres partes, la primera se titula Pasado Oscuro en el año 1222, la segunda parte se llama Presento Oscuro y la tercera parte que se llama Futuro Oscuro en el año 2500. Todo esto tiene que ver con la familia Wayne y el malvado Vandal Savage, sí, esto es así. El que más os voy a contar es el primero porque es el que más quizás me haya impactado, pero, bueno, vamos a empezar. Nos situamos en Londres donde vemos a un preso, un poco de Macrao, escribiendo en un pergamino. Este hombre es un antepasado de la familia Wayne, nos explica que su mujer ha muerto y tal, que fue un caballero templario y que está condenado. La única posibilidad de que lo salven es que el arzobispo o obispo o lo que sea, algo han acabado en bispo, ¿no? Si existe malo, es que lo perdonen, pero, ya os digo que, meh. Porque regreso solo, sin todos los hombres con los que partió, sin el oro que cogió o que le dieron. Y la cuestión es que, al contarlo, pues afirma de que se detuvieron en un lugar para dormir y le tocó a él hacer la primera tanda de dormir, ¿no? Y dijo que lo despertase cuando le tocase a él mirar que no vienes a nadie raro. Bueno, entonces, mientras está durmiendo, tiene un sueño muy raro, muy chungo, con su mujer, una cosa chunga chunga, porque la mujer está muerta, que no sé si le había dicho, pero ya lo digo. Cuando se despierta, no hay ningún hombre y dice, ¿qué coño pasa, no? De una estructura que no estaba la anterior noche, y se dispone a ir, no sin antes ponerse su armadura, que es parecida al traje de Batman. Entonces, entra, pasan cosas súper chungas, ahí se descubre que es Vandal Savage, el que hace el artífice de todo esto, el artífice. Se descubre que es este, pasan una serie de cosas muy turbias, muy guays, pero no muy guays, ya me entendéis, ¿no? Vale, esto, bueno, y el final, pues, bueno, ya os lo podéis imaginar, por esas épocas, lo que dudo pasar. Si no, pues lo leéis y ya está. Bien, la segunda parte, como ya he dicho, Presento Oscuro, es más de esta época, el tipo de dibujo es otro, hay mucho más color, el otro es muy oscuro, con colores muy deprimentes, ¿no? Aquí, bueno, empiezan en que están en una fiesta, todo es muy guay, los padres de Bruce están vivos, y Bruce, pues, en teoría se ve de puta madre, ¿no? Pero bueno, sigue siendo Batman. ¿Y pasa algo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso es lo que tendréis que leer vosotros. Pero ya os digo que, bueno, yo me lo imaginaba. A este hombre siempre le ocurren desgracias. Bueno, siempre no, pero sí, ya os podéis imaginar lo que es, ¿no? Pero ver el contraste de estos dos dibujos, de los colores que hay entre este y la primera parte, mola mucho, ¿no? Y aparte están entrelazadas. Y bueno, la tercera parte ya es en un futuro, en el año 2500, el título se llama Futuro Oscuro. Aquí hay dos hijos Wayne, un tío y una tía, aquí la heroína es ella, y como ya os digo, todo está ligado porque pasan tantos años y se ve a ella en la cueva, en la bad cueva, ¿no? Pues viendo que hay muchas cosas relacionadas entre sí, que todos los Wayne han muerto muy pronto, todos llevan el símbolo del murciélago, y esto se hace... se pregunta por qué, ¿no? Bueno, el hermano es un envidioso de mierda, y es muy gracioso porque aquí Robin no es un niño, es un mono de estos mejorados... sí, como si fuese el Rocket, que es un mapache mejorado y con inteligencia y todo, pues lo mismo, pero en mono, ¿no? Y es un cachondo, a mí me ha gustado mucho. Y bueno, y ya concluye con esta historia, ya sabemos lo que va a pasar. Lo que pasa es que acaba muy rápido, ¿no? O sea, te explican mucho y de repente se acaba en nada, y dices, joder, explícame, dame menos detalles de X momento y dame más final traya bueno, ¿no? Pero de todas maneras está muy bien, ya os digo, el que más me ha gustado es el primero, y después viene este, porque es... me ha parecido una cosa bastante diferente. Quizás no para seguirla durante mucho tiempo, pero sí para hacer unos números más, no sé, no sé. Yo como no soy un entendido de todo esto, a lo mejor hay más números con este tipo de personajes, pero no lo sé. Y en general el cómic me ha gustado mucho, porque vamos a mentir, hacía tiempo que quería leerme algo de Batman, y esta historia me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho también los tipos de dibujos, en cada historia, lo que te daba, la sensación que te daba el color, la sensación que te daba el tipo de dibujo, y todo esto es perfecto. O sea, que es un cómic bastante aconsejable, al menos desde mi punto de vista. Y bueno, yo diría que, como ya os he dicho, un cómic fantástico. Corto aquí el vídeo, espero que os haya servido de algo. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like. Si os gusta el contenido de mi canal, suscribirse, que es gratis y no duele. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.